Oye anda y dime la verdad Ante me tratabas bien, porque ahora me tratas mal ¿Qué hice yo para que pienses mal de mi? ¿Qué hice yo para que pienses mal de mi? Me exigiste un amor puro y un amor puro te di Porque señor, señor dime por qué Si la soledad nos mata, pues mandala de una vez Agradecido por la vida que me diste Agradecido por la vida que me diste Por la vida de mis hijos y por la de ella también ¿Y qué más da vivir por el vivir? Vivir sin ser amado, yo prefiero morir ¿Y qué más da vivir por el vivir? Vivir sin ser amado, yo prefiero morir Vida libre fue la que tú escogiste Por ser así como soy, no te puedo comprender Un nuevo amor en tu vida encontrarás Un nuevo amor en tu vida encontrarás Cuando seas tú feliz, seré feliz yo también ¿Y qué más da vivir por el vivir? Vivir sin ser amado, yo prefiero morir ¿Y qué más da vivir por el vivir? Vivir sin ser amado, yo prefiero morir Vivir sin ser amado, yo prefiero morir ¿Y qué más da vivir por el vivir? Vivir sin ser amado, yo prefiero morir Vivir sin ser amado, yo prefiero morir Sentimiento mundial Vivir sin ser amado, yo prefiero morir 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 Y que más da, vivir por el vivir, vivir sin ser amado yo prefiero morir Y que más da, vivir por el vivir, vivir sin ser amado yo prefiero morir Gracias por ver el video